Quiero que sepan algo, si aquí hay algún probó ahora, óyame bien, si aquí hay algún probó aquí en lo que está aquí, óyame bien, queda destituido de su cargo, queda destituido de su cargo, hay un nuevo probó aquí, ya ustedes saben quién es, ¿verdad? Ah, exacto, hay un nuevo probó, les voy a decir mi historial, nací en Villa Consuelo y me escribí en Crito Rey, ok, todo eso que ustedes ven ahí son partidas cuando yo era civil de calle, de discoteca, de partida, de partida, así que me partieran a mí siendo civil, o sea, es para que ustedes sepan, ustedes no van a trabajar con un popi, no van a trabajar con un guau, guau. El que tenga su cuchillo, su lengua en mí, su autorillador afinal, yo le voy a agradecer, óyame bien, que mañana, mañana, a las 10 de la mañana, todo eso está tirado en este piso. Gracias. 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 Gracias.